En realidad, bueno, para iniciar, darles mi más sincero agradecimiento por la invitación a conversar este ratito sobre este tema, que más que mi área de especialización, podría decir que es mi pasión. Me gusta mucho el trabajo en materia de apoyo conductual y pues tengo 24 años ya moviéndome en esta área, con muchos aprendizajes que me ha traído el trabajo directo con personas estudiantes, el trabajo directo con sus familias que me han enseñado muchísimo y pues mucha investigación, mucha lectura, mucha puesta en práctica que ha tenido que pasar también por una autorreflexión y autoanálisis para moverme hacia otros paradigmas que pues afortunadamente empezaron a darme mejores resultados en el abordaje y el acompañamiento que daban mis estudiantes. Entonces, realmente para mí es un placer. Mi nombre es Ana Ramírez Arce. Soy docente de educación especial de formación con una especialidad en trastornos emocionales y de conducta, que es un nombre que ya no me gusta tanto o no nos gusta tanto, que ya no deberíamos usar, pero bueno, en el año 2001 que terminé mi formación universitaria de grado, esa era la terminología utilizada. Ahora prefiero hablar más de apoyo conductual que de trastornos emocionales y de conducta. Tengo una maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo y quería aclarar eso no para contar mis títulos, sino porque vi que en el anuncio de la actividad dice que tengo una maestría en educación inclusiva e intercultural, pero esa es la que estoy cursando, esa no la he terminado todavía. Entonces, quería hacer la aclaración para no otorgarme títulos que todavía no tengo, espero que sí. Y bueno, trabajo como asesora nacional en el Ministerio de Educación Pública de mi país en el área relacionada con apoyo conductual y soy docente universitaria también actualmente para la UCR o la Universidad de Costa Rica. Bueno, pues creo que podría empezar de una vez. Voy a permitirme compartir la presentación y ustedes me van a contar si se está viendo adecuadamente. Regálenme solo un segundito. Ya se está viendo. Les pedimos a todos por favor silenciar, estar atentos a mantener silenciado el micrófono, por favor. Vemos varios, Caterin Cabrera, Celina, tienen abiertos los micrófonos, Paulina, para que por favor los cierren, por favor. Gracias, Ana. Ya estamos viendo la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Tal vez para empezar y relacionado con lo que mencionaba ahora Estela, que estuvieron pensando mucho el nombre para no generar estigmas en relación a esta o más estigmas de los que ya esta temática envuelve, ¿verdad? A mí me gustaría tal vez detenernos un poquitito en cómo se llama esta actividad, cuál sería para mí el nombre correcto de esta actividad y vamos a explicar algunos términos que podríamos entender de maneras, desde otra mirada y por eso entonces parecernos inapropiados o peyorativos o feos, ¿verdad? Apoyo conductual positivo para el abordaje de conductas problemáticas en estudiantes con síndrome de Down. Eso vamos a conversar hoy, este ratito de la mañana en mi caso, de la tarde para otras personas presentes. Y me interesa mucho, como les decía, ¿verdad? Primero que nada aclarar estos términos. Porque, bueno, por ahí hay personas que hacen referencia a las conductas disruptivas, a mala conducta, a problemas de conducta. Dentro del modelo que voy, que a mí me gusta trabajar, la gestión de la conducta y del que hoy vamos a sustentar esta jornada, esta jornada, el término apropiado, ¿verdad? O un término apropiado para referirse a estas situaciones que nos deben ocupar, ¿verdad? Es conducta problemática. Y yo sé que tal vez ese asunto de problemática le genera mucho ruido a la gente porque entonces se entiende como algo negativo, como algo malo, ¿verdad? Como que la persona es un problema y entendemos en esta cultura occidental los problemas como algo malo, ¿verdad? Algo que no queremos. Entonces, por eso tal vez hay una asociación negativa, ¿verdad? Cuando hablamos de conductas problemáticas. Sin embargo, dentro de este modelo que se llama apoyo conductual positivo, el término conducta problemática hace referencia a todas esas conductas que por su intensidad, su frecuencia, su gravedad, interfieren en los propios procesos de la persona o en los procesos de los demás o limitan su participación. Se entiende la conducta problemática no como ahora mencionaba también Irma o Estela, ya ahorita no lo tengo tan claro, que no es el culpar a la persona, ¿verdad? De su situación conductual, sino que lo vamos a entender, yo siempre hago esta analogía porque me parece que es más simple, como en matemáticas. Cuando el profe de mate nos ponía el problema en la pizarra, no era algo negativo, no era algo malo, era algo que nos invitaba a trabajar, ¿verdad? Y desde esa perspectiva es que entendemos el término conducta problemática. ¿Qué quiere decir? La persona con su comportamiento, con su conducta, que además valga aclarar, conducta es todo lo que hacemos, cualquier acción que podemos observar, sin ponerle títulos, buena, mala, socialmente adecuada, socialmente inadecuada, quitemos todos los adjetivos. Conducta es cualquier acción que una persona realiza, que yo puedo observar y puedo medir incluso, ¿verdad? Cuando hablamos de conducta problemática, son todas esas conductas que la persona expresa, manifiesta, que nos hacen una campanita o una señal de alerta de aquí hay algo que resolver, pónganse a trabajar, ¿ok? Nos plantean un reto, no es que la persona sea culpable, sea esto es malo, no es nada de eso, es la persona con su conducta nos invita a resolver un problema, por eso se usa el término conducta problemática. Otros términos afines, ¿verdad?, que podríamos encontrar por ahí, por ejemplo, en la biografía en inglés, encontramos el término conductas desafiantes, pero en la misma línea, no son las conductas que desafían o retan la autoridad únicamente, sino las que desafían a los equipos de trabajo a ponerse a resolver una situación, ¿ok? Es por eso que se usa el término problemático, un problema para ser resuelto, no un problema que la persona es o que la persona representa, ¿verdad? Otro aspecto súper importante de la conducta problemática es que todas las conductas problemáticas tienen una función para la persona que las manifiesta. No son características de su condición, ¿verdad?, como bien lo señalaban antes mis compañeras, por diferentes circunstancias, han empezado a ser útiles para la persona y por eso las usan. Y esto va muy ligado a que es posible que la persona esté enfrentando barreras en el entorno, ¿verdad?, que la llevan a hacer uso de conductas problemáticas para poder, digámoslo así, sobrevivir en ese entorno, ¿verdad?, para poder manejarse o interactuar o manipular lo que necesita en ese entorno. Y también es posible que la persona tenga una carencia de ciertas habilidades adaptativas, ¿verdad?, que son las que le permitirían lograr sus objetivos de una forma socialmente más aceptable, o que también otra posibilidad es que la persona cuenta con las habilidades, pero por distintas circunstancias, en este momento no puede hacer uso funcional de ellas, ¿verdad? Y esto yo quiero que quede muy claro, no le pasa únicamente a las personas con síndrome Down o con alguna condición asociada a discapacidad, ¿verdad?, sino que le pueden pasar a cualquier persona y sobre todo si estamos hablando de niñeces, ¿verdad?, y de personas adolescentes, porque recordemos, ¿verdad?, si estamos entendiendo que la persona usa conductas problemáticas porque de pronto no tiene otras herramientas para hacerle frente a ciertas situaciones, ¿verdad?, estamos entendiendo que es porque hay una carencia de habilidades o una imposibilidad por algún motivo de usar esas habilidades que sí tiene de manera funcional. Y si nos vamos a observar y a entender la niñez y la adolescencia, son etapas de la vida donde la persona está en ese proceso de adquisición y de aprendizaje de las habilidades adaptativas, de las habilidades para la vida. Entonces, es común, es esperable que haya momentos, circunstancias, experiencias de la vida de esa persona donde no puede hacerle frente a diferentes experiencias o situaciones de la forma que las personas adultas esperamos, que las personas adultas sí deberíamos poder, ¿verdad?, y aún así hay muchos momentos donde las personas adultas también recurrimos a conductas problemáticas porque a pesar de que ya pasamos por todo ese proceso de adquisición de habilidades para la vida, en teoría, ¿verdad?, hay momentos que por mucho estrés, por mucha frustración, por mucho enojo, etcétera, no podemos usarlo, ¿verdad?, y entonces recurrimos a conductas problemáticas como pegar gritos, como volvernos violentas, como, no sé, diferentes cosas que nos podrían ocurrir. Algo importante con respecto a la conducta problemática, hay unos microfonitos por ahí abiertos, si nos ayudan, muchas gracias, es que no involucran únicamente, ¿verdad?, desde esta definición que estamos dando, el término conducta problemática no hace referencia únicamente a las conductas agresivas, disruptivas, o socialmente ofensivas, ¿verdad?, de las que son las que son mal vistas, digámoslo así, que molestan o incomodan a los demás, si entendemos el término, un niño que está siempre muy solito, siempre muy calladito, que siempre está muy quieto, hay una pasividad y una inactividad extrema, digámoslo así, eso es una conducta que estamos observando, ¿verdad?, ese chico que siempre está al fondo de la clase, que es titito, que no habla, que no se mueve, que no pregunta, que no participa, yo estoy observando esa conducta, y esa conducta, particularmente, tiene este efecto interesante de que a nadie le molesta, ¿verdad?, porque ese chiquito no molesta, ni se siente, ¿verdad?, pero resulta que, si esa conducta es altamente frecuente, muy intensa, es una conducta problemática, a nadie le estorba, pero es una conducta problemática, ¿por qué?, porque problemático no era algo malo, era algo que nos despierta, una alerta para ponernos a trabajar, observo eso y digo, oh, oh, algo pasa con este chico, y su conducta está limitando su participación, entonces tengo que ponerme a trabajar para apoyarle, ¿verdad?, es activar, esa perspectiva de la compasión, diseñar los apoyos que la persona necesita, hay un autor que me gusta mucho, y les recomiendo, si pueden buscar, una perspectiva, se llama, no existe tal cosa como un niño malo, y es de Patrick Freeman, y él lo que expone en su lectura es el contraste de la perspectiva de la culpa que ahora mencionaba Elsa, si no me equivoco, versus la perspectiva de las circunstancias, y es poder entender, ¿verdad?, cuando yo logro entender que la conducta que una persona manifiesta responde a sus circunstancias debidas, no culpo a la persona por su conducta, y por el contrario, asumo una actitud proactiva de, bueno, que hay que resolver, que hay que mejorar, que hay que enseñarle a esta persona, que hay que modificar en su entorno, qué barreras hay que eliminar, etcétera, ¿ok? Entonces, espero que, con esta explicación, quede claro por qué se usa el término conducta problemática, otros términos que podrían usarse, conductas que nos invitan a trabajar, conductas que nos preocupan, y a mí me gustaría más conductas que nos ocupan, ¿verdad?, conductas que nos representan un reto, un desafío, ¿verdad?, pero va en esa línea, son las conductas que son una banderita de SOS, ¿verdad?, ayuda, pónganse a hacer algo que yo necesito apoyo. Y, bueno, ligado a eso, ligado a esta explicación, vendría el otro concepto que es muy importante también aclarar, porque resulta que a pesar desde que, desde los enfoques más antiguos de manejo conductual, se entiende que el manejo o la modificación de conducta, que eran términos, o son términos que se utilizan en otros enfoques, que no es el mío, o del que traigo algunas cosas, pero trato de posicionarme en este otro modelo que es el apoyo conductual positivo, se entiende que la modificación conductual o el manejo conductual, o en este caso el término que sería más concordante con el modelo social, el apoyo conductual, se ofrece tanto para la disminución o eliminación de conductas como para el aumento y la adquisición de conductas que sí se esperan, ¿verdad? Y entonces nos pasa mucho también que la gente piensa que un niño o una niña requiere apoyo conductual cuando se porta mal. Voy a ponerlo así entre comillas porque ya entendimos que ese no es un término correcto, ¿verdad? Cuando las conductas nos molestan a los demás, ahí es cuando requiere apoyo conductual, pero resulta que no, ¿verdad? No es solo eso, no se limita solo al abordaje de las conductas socialmente inadecuadas. El apoyo conductual se ofrece también para la adquisición de habilidades esperadas, de habilidades propias de la conducta adaptativa. Yo también les voy a invitar de una vez, como veo que no somos tantísimas personas, que puedan ir poniendo sus consultas, ¿verdad? Si tienen, ahí en el chat y yo sé que las compañeras me van apoyando si aparecen preguntas por parte de usted. Tal vez pienso que el ejercicio primero que habría que hacer cuando necesitamos ofrecer apoyo conductual a una persona es revisarnos nosotras mismas. Ahora les contaba que en todo mi ejercicio profesional y todos los años que trabajé en aula, mis estudiantes y sus familias me enseñaron cómo el posicionamiento que yo tenía para abordar las situaciones conductuales no era el más adecuado. En ese proceso de ensayo y error, de autocrítica y de autoevaluación nos vamos dando cuenta que tal vez arrastramos cosas de manera muy inconsciente que impactan en la forma en que vamos a mediar la conducta de las personas que tenemos a nuestro cargo, sean nuestros hijos, hijas o el estudiantado con el que trabajamos. Entonces, la primera invitación que yo siempre hago y que les hago en este momento es revisarnos cómo nos enseñaron a nosotros de manera directa o indirecta cómo responder ante la conducta de las personas, ante las conductas problemáticas de las personas. Y es altamente probable, no tengo mucha información de la idiosincrasia de los diferentes países que están aquí representados, pero hablando de una región, hablando de Latinoamérica, es altamente probable que nos hayan educado a nosotras desde casa y desde la escuela, desde una visión y desde una postura punitiva, desde una postura de la niña, el niño y la persona adolescente, lo que tiene que hacer es obedecer y si no, se le ofrece un castigo desde una postura muy reactiva que una postura reactiva quiere decir tal vez no habían mayores esfuerzos o estrategias planificadas para enseñarnos cómo sí nos teníamos que comportar, pero sí había muchas reacciones cuando no nos comportábamos de la manera esperada, ¿verdad? Eso es una postura reactiva, cuando solo reaccionamos ante la conducta y no hacemos algo para que aparezcan las conductas o habilidades que sí esperamos. Esto es importante porque resulta que incluso en el ámbito profesional existen artículos, investigaciones que nos reflejan como cuando usted puede haber leído mucho sobre algo, estudiado mucho sobre algo, pero si no hace un ejercicio consciente de contrastarlo con lo más profundo que está ahí guardadito, ¿verdad? en nuestros esquemas mentales, es altamente probable que cuando yo vaya a la práctica lo que haga es replicar mis patrones, ¿verdad? de manera muy inconsciente, aunque yo sepa mucho sobre apoyo conductual positivo, si no hago esos procesos de autoreflexión y autocrítica constantemente y autoevaluarme, ¿verdad? ¿Qué creo? ¿Cómo entiendo la conducta de la gente? ¿Cómo entiendo el adultocentrismo, por ejemplo? Entonces probablemente aunque haya leído mucho, llevado muchos cursos, me haya vuelto un especialista, si no hago ese proceso introspectivo, vuelva a replicar lo que tengo guardado de mis modelos de crianza, ¿ok? También vivimos en una sociedad que se caracteriza y prueba de eso son nuestros sistemas penitenciarios, por ejemplo, por un enfoque meramente punitivo, ¿verdad? Y muy pocas acciones dirigidas a la prevención y eso influye también. y de pronto también nos han enseñado desde ese paradigma adultocéntrico que lo bueno y lo adecuado es que las personas menores de edad obedezcan y tal vez podríamos empezar a replantearnos eso, ¿verdad? Porque resulta que la obediencia no está muy relacionada con el pensamiento crítico, ¿verdad? Que después me permite tomar decisiones y esto no quiere decir que vamos a hacer un estado de caos y que nadie siga las reglas y que todo el mundo haga lo que quiera, ¿verdad? Está más relacionado con enseñarle a la persona a analizar las diferentes opciones que tiene en este caso opciones de comportamiento o de conducta y las consecuencias de cada una de esas opciones y acompañar en el momento que se deban asumir esas consecuencias. Es decir, es un proceso de educar para la toma de decisiones a partir del pensamiento crítico y la responsabilidad de asumir las consecuencias de mis actos. No es tal vez es una podríamos decir una gradita más que el esperar que la gente solo obedezca. Y bueno, tal vez nuestra forma de mediar la conducta también está muy permeada por algo que nos pasa yo creo que únicamente a las personas adultas y es que siempre tenemos prisa. Tenemos prisa para todo. Y en situaciones conductuales sobre todo si son de las del tipo que socialmente son muy juzgadas tenemos mucha prisa por desaparecerlas. Que desaparezca esa conducta ya en lo inmediato. Y eso nos lleva a tomar decisiones poco planificadas, poco pensadas que a la larga muchas veces más bien empeoran la situación. Entonces lo primero que tendríamos que hacer también es entender que no podemos ofrecer apoyo conductual en carrera. No se puede con prisa y no es magia y no va a resultar todo maravilloso en un día o una semana. Es un proceso que implica nuestro tiempo y que aprovecho también para contarles si hay colegas docentes por acá acompañándonos. A veces las profes cuando tengo que visitar centros educativos o imparto alguna capacitación me dicen Ana pero es que es difícil esto es muy difícil y entonces yo no me queda más que decirles que sí efectivamente en ninguna bibliografía ningún teórico o ninguna teórica respecto a la conducta ha señalado en algún momento que esto sea fácil. No es fácil. De hecho hay alguna bibliografía que lo señala como un sobreesfuerzo. Si hablamos de la labor docente cuando esa persona docente tiene que acompañar o abordar situaciones conductuales de las personas estudiantes que tiene su cargo eso implica un sobreesfuerzo pero está implícito en la tarea. Sí es un sobreesfuerzo es complejo es difícil pero es parte de lo que nos toca hacer. Les mencionaba que existen diferentes modelos para gestionar la conducta de las personas. A mí me he casado podría decirlo así con este modelo que se llama apoyo conductual positivo porque le encuentro una profunda relación con el modelo social de la discapacidad ya que otros modelos más tradicionales de gestión de la conducta están muy enfocados en analizar la persona en analizar la conducta de la persona en modificar la persona en modificar su conducta y tal vez desde una perspectiva muy clínica podríamos decir por el contrario este modelo de apoyo conductual positivo se enfoca en cambiar sistemas no personas podríamos decir que es un enfoque sistémico integral que entiende al igual que no lo expone el modelo social de la discapacidad que la conducta de la persona tiene estrecha relación con el entorno las barreras del entorno las exigencias del entorno ¿verdad? y a veces muchas veces los pocos apoyos que ofrece el entorno entonces es completamente compatible con el modelo social de la discapacidad es un enfoque respetuoso de la dignidad de la persona que lo que pretende es abordar las conductas problemáticas que ya entendimos ¿verdad? no se limitan únicamente a las socialmente inadecuadas pero que su mayor o principal objetivo es mejorar la calidad de vida de la persona central ¿verdad? de la persona para quien se diseñan o se se construyen estos sistemas de apoyo y esto es importante ¿verdad? porque entonces nos lleva a entender que la conducta problemática es solo una señal ¿verdad? solo una podríamos decirlo así solo un un símbolo o un síntoma de algo mucho más profundo ¿verdad? que es el tema de la calidad de vida de ese ser humano cuando cuando hacemos esfuerzos porque la calidad de vida las personas mejoren es menos probable que las personas necesiten recurrir a conductas problemáticas para obtener lo que lo que desean o necesitan o para evitar lo que no quieren o no necesitan se basa mucho en la adaptación del entorno y la enseñanza de habilidades entonces versus otros enfoques de manejo conductual que están muy enfocados o tienen una perspectiva muy clínica ¿verdad? por el contrario este paradigma o este enfoque está estrechamente relacionado con la educación también porque eso es lo que hacemos enseñar habilidades eso es lo que hacemos en el ámbito educativo entonces no se limita a cierto tipo de profesionales ¿verdad? como tal vez podría pasar con otros modelos de gestión de la conducta ¿verdad? tal vez solo las personas profesionales en psicología pueden hacer aplicación de ciertas técnicas etc. en este escenario entendemos que lo que hay que hacer es observar mucho el entorno y ajustarlo y enseñar a la persona las habilidades que necesita para poder hacerle frente a las diferentes situaciones que le pasan en su vida y esto es completamente compatible con la labor docente es completamente compatible con lo que hacemos a nivel de la familia también entonces podríamos hablar de que es mucho más democrático en términos de que involucra a todas las personas que rodeamos a este ser humano que nos tiene trabajando en ese momento está estrechamente relacionado con otro modelo que se llama planificación centrada en la persona también les invito a que revisen por ahí hay muchísima información puesto que se construyen propuestas personalizadas que toman en cuenta quién es este ser humano que validan o privilegian mucho la participación de ese ser humano en la toma de decisiones sea de forma directa o sea de forma indirecta cuando hablamos de participación indirecta hablamos de la interpretación vital por ejemplo hablamos de el rol activo de las familias que son quien mejor conocen a este chico o esta chica y nos pueden decir como si fuera su voz que le gusta mucho que no le gusta que lo irrita que responde a esas características los planes de apoyo conductual elaborados desde esta perspectiva responden a esa personalización tiene un enfoque completamente preventivo y proactivo a pesar de que también diseñamos estrategias reactivas porque también hay que planearlo el grueso digámoslo así de la planificación de acciones va a estar desde una mirada preventiva de la conducta problemática que hacemos para que ni siquiera aparezca más y desde la proactividad bueno que le enseño que mejor en este entorno que más hay que introducir y algo importantísimo que me encanta cuando hay familias y equipos docentes compartiendo en el mismo espacio porque solo tiene éxito cuando se hace a través del trabajo colaborativo entre esos dos agentes entre la familia y el entorno educativo cuando nos sentamos a evaluar junto la situación y a pensar juntos qué hacer es ahí cuando encontramos éxito muy brevemente tiene tres niveles el modelo de apoyo conductual positivo nos plantea tres niveles y nos plantea también algo muy interesante y es que si nos enfocáramos muchísimo y diseñáramos muchas estrategias de forma intencional nos sentamos a diseñar un plan un programa de estrategias preventivas el 80% de los niños y niñas responden bien a eso esos tres niveles son el nivel 1, 2, 3 el nivel 1 estaríamos hablando de esa planificación en relación a estrategias preventivas es un nivel que se ofrece de manera universal si yo estoy hablando del contexto educativo tengo a toda esta comunidad de estudiantes y diseñamos al interno del centro educativo estrategias para enseñarle a los chicos normas claras de convivencia para enseñarle las habilidades que se necesitan para dejar claras cuáles son las consecuencias naturales ojalá desde una perspectiva positiva de ajustarse a estas normas y cuáles tal vez también serían las consecuencias naturales de no seguir las normas lo que nos señalan es que el 80% de los niños y niñas con eso está bien es suficiente si diseñáramos estas planificaciones de una forma tal vez más intencional más planificada el nivel 2 es para digámoslo así atajar esas situaciones conductuales que tal vez aún no llegan a convertirse en conductas problemáticas recordemos cuando hablábamos de la definición que para hablar de que estamos ante una conducta problemática es ese nivel de intensidad de frecuencia de gravedad que ya lo hace más complejo pero a veces se presentan situaciones conductuales que también hay que abordar pero que todavía no alcanzan ese nivel de complejidad y tal vez esas situaciones pueden abordarse en pequeños grupos o con estrategias personalizadas pero que no llegan a ser tan complejas como lo que nos invita a hacer el nivel 3 donde si tal vez hay que diseñar estrategias para la enseñanza de ciertas habilidades puntuales entonces ese chico que tal vez de pronto si no le dan lo que quiere reacciona a veces un poco de una forma tal vez socialmente inadecuada y grita pero no es algo que sea todavía tan frecuente ni tan grave pero si no lo atajamos podría agravarse pues el poder hacer con este chiquillo un acuerdo conductual y al hacer un contrato un trato entre él y yo y poder tal vez buscar alguna estrategia para reforzar las conductas esperadas y tal vez eso sea suficiente pero como vemos es un poquito más personalizado que las estrategias del nivel 1 que son universales cuando nada está pasando cuando lo que nos abocamos es a enseñar los comportamientos esperados y el nivel 3 que es el que desplegamos cuando estamos ante personas que requieren apoyos más complejos o más intensos debido a sus conductas problemáticas y este nivel 3 involucra o implica que tenemos que hacer un análisis mucho más detallado de la situación ahora voy a hacerles una invitación antes de ver pues a referirnos un poco a ese análisis detallado que les comentaba pensemos en este escenario la amiga la vecina nos viene a preguntar Ana ¿qué hago? o a cualquiera de ustedes Melisa que es la que veo ahí cualquiera de ustedes ¿qué hago? es que mi hija golpea a los compañeritos de clase cuando salen al recreo cuando estamos en las fiestas familiares está golpeando a los primitos a los hermanos a los amiguitos que se invitaron a la fiesta de cumpleaños ¿qué hago? ¿qué hago con esa conducta? ¿qué hago con esa chica? les planteo esta esta actividad porque es algo que a mí me pasa frecuentemente las personas me dicen Ana ¿qué hago con un chico que hace tal cosa? ¿qué hago con una niña que hace tal cosa? ahora yo les les devuelvo a ustedes o les invito a ustedes a participar en este reto ¿qué le dirían? si lo pueden poner por ahí en el chat o si alguien quiere abrir su micrófono y decir bueno ¿qué hacemos? ¿qué le dirían a esa mamá preocupada que haga con esa conducta de su chico? se le dice abrir el micrófono y a participar yo pensaría primero en investigar qué ha ocurrido para que esa sea su forma de comunicarse porque creo que pasa por ahí ¿no? en el caso por lo menos de los chicos con síndrome de Down capaz que si está golpeando que está comunicándose bien logra que los demás entiendan lo que él quiere decir o ella porque el golpe a veces es una llamada de atención puede ser a ver puede tener otro trasfondo pero vamos a investigar primero a ver si no por lo menos yo investigaría si no es un tema de comunicación no puedo comunicarme entonces golpeo para que me presten atención eso bien muchas gracias sí perfecto Estela muchas gracias sí yo compararía qué situación o sea cuando se produce el golpe tanto porque aquí veo que tanto en la familia como en el colegio antes de que ella golpee qué situación se da y qué sucede o sea y en qué con con qué digamos frecuencia sucede y qué sucede después ok muchas gracias Irma por ahí veo una manita mía sí yo voy a hacer un poco de trampa porque yo estoy especializada en análisis funcional entonces ahí pienso que en realidad bueno la conducta tiene como estos dos grandes objetivos o yo no quiero algo o yo quiero conseguir algo entonces en esta historia de enseñanza cuál es el antecedente o sea qué es lo que estuvo pasando qué genera esta conducta pero también qué pasa después con este entorno no como que por ahí Ariel pero es una trampita sí no pero sí está perfecto muchísimas gracias por el aporte ¿hay alguien más? no ok bueno en realidad muy complacida porque los tres aportes van precisamente donde yo quiero llegar y es porque esto es algo que pasa frecuentemente y está muy relacionado con la prisa que les decía antes que siempre tenemos las personas adultas la gente quiere erradicar la conducta en lo inmediato ¿verdad? por supuesto si es una conducta peligrosa que implica agresión a otros no queremos que la conducta pase pero no es tan simple como nada más decir quiero que desaparezca ¿verdad? y es lo que lo que la gente suele querer ¿verdad? la gente hace esta pregunta ¿qué hago con un chico que hace tal y tal cosa? porque quiere una respuesta que le solucione de inmediato ¿verdad? y resulta que precisamente hacia donde teníamos que ir o lo que lo que tenemos que tener claro es que no funciona así y funciona desde lo que nos explica Mía desde lo que explica Irma y de lo que explica Elsa para poder yo saber qué hacer con una conducta tengo que analizar un montón de elementos ¿verdad? porque si no les voy a contar ¿verdad? este 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 chico que golpeaba a sus compañeritas además solo a las chicas en los recreos ¿verdad? las maestras muy preocupadas por la situación conductual y además haciendo un montón de juicios de valor respecto a la conducta ya estaban pensando incluso si era que el chico experimentaba situaciones de violencia doméstica en casa porque solo a las niñas ¿verdad? había nada más que detenerse a observar un poquitito como decía Mía esos antecedentes y como decía también Irma me parece y Elsa ¿verdad? ¿qué pasa antes ¿verdad? ¿qué pasa antes de que la conducta suceda? pasaba por ejemplo que no quedaban niños en el recreo todos los niños hombres se iban a jugar fútbol ¿verdad? y este chico que no entendía las reglas del fútbol ni le gustaba el fútbol no iba con los niños entonces quedaba donde solo habían niñas esa era la única razón por la que sus conductas iban solo dirigidas a mujeres no porque habían situaciones de violencia en casa y la segunda parte de esto es que en esas medidas desesperadas que a veces tomamos por quitar la conducta muy rápido la indicación o la instrucción o la estrategia que a estas maestras se les ocurrió sin analizar esa conducta fue decir a las chicas cuando lo vean venir corran donde estamos nosotros para cuidarlas ¿verdad? entonces vean que interesante nadie se detuvo a entender ¿verdad? que buscaba este niño con su conducta para qué la estaba usando y resulta que este chico quería jugar pero no tenía habilidades para iniciar interacciones sociales para proponer un juego o para involucrarse en juegos complejos que de pronto como el fútbol por ejemplo ¿verdad? y la única conducta que le salía ¿verdad? era la de golpear y jalar el pelo y golpear ¿verdad? y cuando las maestras tomaron esta medida desesperada sin hacer un análisis el juego se puso más bonito porque entonces cuando yo voy corriendo detrás de aquella chica para golpearla y la chica corre más para ir a buscar a la maestra el juego está más lindo estaba reforzando la conducta del chico ¿verdad? porque entonces ya la interacción aumentó de nivel fue más emocionante fue más linda me está sirviendo todavía más gracias a Dios esa es la importancia de hacer un análisis hay un microfonito por ahí gracias de lo de los niños Mari por favor si puedes gracias entonces ¿para qué hacemos este ejercicio? ¿para qué les cuento esto? tal vez bueno además de ese autoanálisis y esta autoevaluación que hay que hacernos sobre la perspectiva que tenemos sobre la conducta el paso siguiente y de lo que tenemos que convencernos es que esto requiere calma calma y mucho análisis y mucha observación para no tomar medidas que más bien empeoren la situación y me parece que había una manita por ahí no sé si era una pregunta o era alguien que iba a hacer algún aporte sí buenas tardes yo quería decir algo que a veces pasa a las a las familias bueno yo tengo un hijo con si no me dan pero también en ocasiones trabajo con familias lo que más nos preocupa y de al lado se decía imagino que también es como que 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 como decirlo que los demás o sea los que están sufriendo la agresión o los que están incómodos con el comportamiento del niño no 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 se sientan persistentes en la situación o sea cuando cuando el niño se está comportando de una manera que no gusta por decirlo de alguna manera yo a veces no pienso en lo que mi hijo necesita o lo que mi estudiante necesita sino en que las otras personas no estén incómodas con lo que pasa entonces también uno se olvida de que el entorno debe desarrollar o sea todos debemos desarrollar un sentido de empatía con la necesidad del otro ya entonces creo que a veces uno al intentar corregir el comportamiento se enfoca no en el que lo está sufriendo el efecto más no en el que está comportándose de esa manera no sé si me hago entender y eso y eso creo que el niño que está sintiendo se está sintiendo frustrado se está comportando de una manera también percibe eso que la atención va no hacia él sino hacia el otro para disimular que no que no se puede resolver en el instante y eso me parece que es una habilidad que debemos desarrollar es algo que debemos como que tenerlo de primera mano pensar primero en no en el afectado por decirlo así sino en la persona que está cometiendo o que está actuando de una u otra forma claro muchas gracias Andrea por ese aporte porque efectivamente agrega una carga de estrés a las familias verdad esas otras personas lo que reciben lo que juzgan lo que observan verdad nos agrega como familias y también a las personas docentes si yo tengo a mi cargo 30 chicos y hay uno que está golpeando a los otros también me estresa el que también tengo que cuidar a los otros y eso es un hecho y ahorita vos mencionabas algo que es muy importante verdad es no poner la atención en los demás sino en el chico depende de la conducta tendría que poner la atención en todos verdad porque por ejemplo cuando hablo de una conducta de agresión física yo no puedo nada más quedarme atendiendo y enfocándome en el chico y tomándome mucho tiempo para solo analizar y observar porque también tengo que cuidar a los demás también tengo que protegerles pero ahí viene la parte de sentarme a pensar y sentarnos a pensar porque es un trabajo colaborativo de qué manera mientras entendemos por qué surge esta conducta y para qué surge esta conducta vamos también a garantizar la seguridad de los demás porque también tenemos que ver por todas las personas cuando hablamos de conductas que ponen en riesgo la integridad física de los demás habrá otras conductas le pasa mucho a las familias también que necesitamos que tenemos esa urgencia de corregir en lo inmediato porque socialmente se ven mal pero no le están causando daño a nadie nada más es que es mal visto que se me revuelca en el supermercado necesito quitarlo de inmediato y en esos escenarios sí la recomendación es olvídese de los demás olvídese de eso ahorita solo necesito centrarme en tratar de entender por qué aparece esta situación y para qué es todavía más importante muchas gracias Andrea por ese aporte porque efectivamente es un detalle que también padecemos mucho las personas adultas que le suma a esa prisa por el que dirán los demás o por los demás las demás personas que están ahí ok entonces cuando ya estamos en situaciones que tienen un nivel de complejidad un poco mayor ya estamos ante conductas problemáticas y voy a recordar la definición aquellas que por su frecuencia su intensidad su gravedad interfieren en el desarrollo de la persona de sus procesos sociales educativos etcétera de la adquisición de sus habilidades de autocuidado en lo que sea en cualquier proceso de la persona o interfieren en los procesos de los demás interfieren significativamente porque también a veces son cosas que uno dice eso en qué le afecta a los demás es solo majadería de los demás entonces eso hay que revisarlo también o limitan la participación entonces también acordémonos de aquella que está súper calladita y súper quieta siempre verdad que a nadie le estorba pero que esa conducta es problemática porque está limitando su participación ¿qué hacemos primero? lo primero que hay que hacer va de mantener la calma además de revisar nuestras propias creencias respecto a la abordaje conductual es tratar de comprender la situación de manera global de manera global no solo me centro en la conducta veo la conducta y trato de tenerla muy clara y de definir la verdad que la conducta es esta en apoyo conductual hablamos de una definición operativa de la conducta la forma más objetiva posible tratar de describirla si eso es importante pero va mucho más allá entonces necesito responderme algunas preguntas y buscar información a través de la observación del diálogo de entrevistarme mamá con docente con el personal de apoyo para buscar esta información ¿cuándo pasa esta conducta? ¿con quiénes pasa? ¿dónde? ¿qué estaba pasando antes de la manifestación de la conducta? ¿qué pasó después de que la conducta ocurre? ¿verdad? ¿qué suele pasar? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que sucede habitualmente con la persona y en el entorno después de la manifestación conductual? necesito hacerme todas esas preguntas necesito conocer a la persona desde un enfoque biopsicosocial ¿qué quiere decir esto? necesito ir mucho más allá de la manifestación conductual y empezar a revisar bueno hay situaciones de salud ¿verdad? que esta persona presenta con relación al componente bio ¿verdad? biológico de pronto es una chica que constantemente tiene estreñimiento es un chico que tiene una rinitis y unas alergias que nunca han sido tratadas es una chica que cuando está próxima al periodo menstrual ¿verdad? tiene doloroso ¿verdad? todos esos elementos están relacionados con el aspecto de salud de la persona los medicamentos que toma ¿qué efectos secundarios pueden tener esos medicamentos? todo eso es importante de conocer en relación al componente psicológico ¿verdad? ¿quién es este ser humano? ¿qué le gusta mucho a este ser humano? ¿en qué es muy hábil esta persona? ¿cuáles son sus habilidades? ¿cuáles son sus intereses? ¿cuáles son sus rasgos de personalidad? que ya eso es muy propio de ella es así es muy introvertida o por el contrario es una persona introvertida suele ser impulsiva ¿verdad? pero ya como un rasgo de su personalidad etcétera ¿verdad? o sea exploramos exploramos también dentro de ese componente psicológico si esa persona está experimentando situaciones emocionales ¿verdad? que pueden ser temporales el duelo por la pérdida de la pérdida de una mascota de un amigo que se pasó de escuela de la separación de sus papás de la muerte de su abuelito ¿verdad? de diferentes elementos que podrían estar sucediendo ¿verdad? impactando emocionalmente a la persona en ese momento eso también hay que revisarlo y aquí quiero hacer una aclaración puede ser que estos componentes no sean lo que causa la conducta pero están presentes en la vida de la persona y como vamos a hacer un acompañamiento integral sistémico necesito revisar todos esos elementos entonces la conducta que observo es mi punto de partida pero me lleva a otro montón de escenarios posibles ¿verdad? no me quedo nada más observando la conducta dentro de el componente social también bueno ¿en qué entornos participa esta persona? ¿cómo interactúa esa persona en esos entornos? ¿qué le ofrece esos entornos a la persona? y ahí vamos a esa otra parte que está en el segundo punto y lo saqué de ahí para ponerlo solito porque a veces ante situaciones conductuales nos centramos mucho en la persona y su manifestación conductual y vemos poco lo que pasa a su alrededor ¿verdad? entonces esas actitudes de los demás esas respuestas de los demás esas por ejemplo situaciones que me ha tocado acompañar esas familias de los otros chicos del centro educativo que están protestando porque este chico es compañero de la mía ¿verdad? es compañero de mi hija y esa conducta es una mala influencia o está interrumpiendo o esas actitudes de las otras familias que por supuesto van a permear las actitudes de sus niños y niñas ¿verdad? eso es un componente del entorno esas actividades de mediación pedagógica que tal vez no son las más favorables para este chico ¿verdad? esa maestra que hace unas clases tal vez muy magistrales muy pasivas muy tradicionales ¿verdad? que no responde al diseño universal para el aprendizaje que no responde a lo que es un niño y una niña que ocupa moverse jugar explorar esos son elementos del entorno que hay que revisar esa forma en que tenemos de establecer los límites o las normas ¿verdad? tal vez hay alguien en casa que es excesivamente autoritario y por el otro lado alguien excesivamente permisivo esos son elementos del entorno que hay que explorar también o sea que hay que hacer una revisión profunda ¿verdad? de ese entorno en el que la persona interactúa no únicamente cuando está sucediendo la conducta sino de forma general siempre ¿verdad? ¿cuáles son las características de ese entorno? cuando hablamos de entorno hablamos de las personas que le rodean de las experiencias que se le ofrecen de los tiempos de las rutinas de las actividades de los materiales todo eso es parte del entorno de los espacios físicos también recoger esta información ¿verdad? respecto a hay un componente importante que ahora señalaba mía ¿verdad? cuando hacemos un análisis funcional funcional de la conducta hay una pieza vital en esto y es el observar mucho los antecedentes de la conducta que estaba pasando antes ¿verdad? y las consecuencias de la conducta que suele pasar después a eso le llamamos la triple relación de contingencia o el ABC de la conducta y cuando yo recorgo información sobre eso y me siento y la analizo voy a tener muchas pistas de para qué le sirve la conducta a la persona que al final de cuentas al plantear esa hipótesis de para qué le está sirviendo una conducta se vuelve problemática cuando es efectiva si no es efectiva la persona no la usa más buscar a otra ¿verdad? porque esa no le está dando resultado entonces cuando hablamos de plantear hipótesis hipótesis funcionales ¿verdad? es poder analizar esa relación ¿verdad? entre los antecedentes la conducta y las consecuencias más todos esos otros elementos ¿verdad? donde exploramos también olvidé mencionar también hay que explorar el repertorio de habilidades adaptativas que está bajito ¿verdad? si hay requiere apoyos en las habilidades de comunicación de socialización de autorregulación todo eso también hay que señalar en las habilidades académicas ¿verdad? todas esas también se señalan cuando yo tengo todos esos datos me permite tratar de contestarme a una pregunta que para abordar una situación conductual es vital y es ¿para qué le sirve la conducta a la persona? ¿le sirve para obtener atención? ¿le sirve por otro lado para evitar atención? ¿le sirve para obtener una estimulación interna ¿verdad? un estímulo que sea a nivel privado ¿verdad? estimulación sensorial o le sirve más bien para evitar estímulos que le resultan aversivos o le sirve para obtener algo tangible ¿verdad? que me presten más rato la computadora poder seguir viendo este video o por el contrario le sirve para evitar transiciones le sirve para evitar tareas muy difíciles o poco motivantes ¿verdad? hay que entender para qué le está sirviendo la conducta a la persona dice Tamarín un teórico que me gusta mucho que alrededor del 90% o tal vez un poco más del 90% de las conductas problemáticas están relacionadas con una ausencia de habilidades o una dificultad para hacer uso funcional de las habilidades que es lo que mencionábamos antes ¿verdad? lo que nos dejaría un mínimo porcentaje de conductas problemáticas que responden a situaciones biológicas ¿verdad? es mínimo sin embargo tenemos un por lo menos en mi país ¿verdad? una gran insistencia de parte del personal en los centros educativos por medicar a la persona para que su situación conductual mejore no va a pasar ¿verdad? no va a pasar o no es la única estrategia a la que deberíamos apostar cuando una persona requiere el medicamento lo requiere y eso lo determinará el área de salud no desde la educación ni la familia no podemos saberlo nosotros lo saben los médicos pero cuando mi apuesta para solucionar una situación conductual es el medicamento estoy muy equivocada porque mi apuesta tiene que ir relacionada a entender que hay algo que este niño o niña necesita aprender para hacerle frente a esta situación y que hay mucho que este entorno tiene que ajustar para que esta situación pase lo menos posible ¿verdad? y eso no se resuelve con medicamento eso se enseña y se ejecuta ¿verdad? una vez entonces que hemos hecho esta exploración que hemos hecho lo que llamamos dentro del apoyo conductual positivo una evaluación funcional ¿verdad? entonces ahora sí podríamos empezar a tomar decisiones ¿qué hacemos? ¿verdad? ¿qué hacemos con relación a la situación conductual de este chico? pero vean que al hacer una evaluación funcional de esa forma integral ya no es nada más que hacemos con la conducta porque nos surgieron un montón de factores asociados o de variables asociadas que hay que atender nos surgió que nos dimos cuenta de que ese estreñimiento nunca nadie se lo ha visto nos surgió que nos dimos cuenta que este bueno hay un rezago académico importante nos surgió que nos dimos cuenta que la maestra o el maestro tiene que incorporar metodologías más activas y más participativas en la clase empezaron a surgir otro montón nos surgió que en casa tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a establecer los limos y que la abuela no diga una cosa y mamá dice otra ¿verdad? surgieron un montón de elementos que hay que atender y todos esos elementos que encontramos todos esos cabos sueltos digámoslo así que encontramos en esa evaluación hay que transformarlos en estrategias en un plan de apoyo entonces el plan de apoyo conductual no va a contener nada más una economía de fichas y un tiempo fuera para atender la situación conductual no tiene cuatro tipos de estrategias un plan de apoyo conductual que responde al modelo de apoyo conductual es el momento entonces de planear que vamos a hacer y ese planear no lo hace la especialista en apoyo conductual no lo hace el psicólogo no lo hace la docente de educación especial lo hacemos todos juntos y eso también nos ha costado mucho entenderlo porque tal vez no no crecimos con suficientes experiencias para desarrollar habilidades para la colaboración pero afortunadamente el cerebro no deja de aprender nunca entonces estamos a tiempo de aprender de revisarnos cuáles son nuestras habilidades para colaborar para coproducir dicen en plena inclusión que me gusta mucho el término y entender que la colaboración empieza en mí en que yo me reviso reviso cuáles son mis habilidades las que sí tengo y las que tengo que trabajar para poder producir junto a otras personas ¿qué implica ese trabajo colaborativo? implica también otro cambio de paradigma porque de pronto estamos siempre dependiendo de lo que nos diga el especialista ¿verdad? porque de pronto pensamos que si no tenemos un especialista no lo podemos hacer porque de pronto pensamos que si estamos trabajando juntos familia y profesionales los profesionales están en un rango superior ¿verdad? por ser profesionales y resulta que nada de eso es real ¿verdad? desde una visión de coproducción o de trabajo colaborativo lo primero que tendríamos que establecer es una horizontalidad ¿verdad? todas las personas que se involucran en este equipo ¿verdad? para trabajar juntos saben cosas tienen diferentes saberes y son todos válidos ¿verdad? y los ocupamos todos además entonces tal vez Ana desde su formación tiene algunos saberes y Estela desde su rol de mamá y tal vez desde su formación de vida también tiene otros saberes y nos encontramos por ahí a Alicia con otros saberes y cuando ponemos todos esos saberes sobre la mesa entonces tenemos muchos saberes ¿verdad? mucho más rico la cantidad de conocimientos que tenemos como grupo y ninguno es más importante que el otro todas las opiniones se escuchan todas las emociones y opiniones se validan y tomamos decisiones en favor de la persona central de la persona que nos reunió ¿verdad? para ponernos a trabajar entendiendo eso ¿verdad? tenemos ya una evaluación con muchos elementos que vamos a discutir y ahora vamos a pensar ¿qué hacemos? con cada uno de los elementos que surgió en esa evaluación funcional y entonces les mencionaba que un plan tiene cuatro tipos de estrategias las primeras están relacionadas no con la conducta no con la persona sino con el entorno y con esos antecedentes que originan la conducta entonces nos preguntamos bueno ¿qué tenemos que cambiar? en las rutinas en las actividades en los espacios en los hábitos en los aspectos de salud en las personas en las actitudes ¿verdad? en las barreras actitudinales y las cosas de los demás ¿ok? nos planteamos todas esas estrategias para mejorar o para optimizar el entorno y también ¿verdad? por ejemplo en la situación que yo les contaba antes de este chico que su conducta esta problemática sucedía en el recreo o sea que el antecedente inmediato de su conducta era el recreo ¿cómo modifico ese antecedente para evitar para prevenir que la conducta pase? entonces si yo como docente dejo de dejo esta práctica de vayan al recreo y yo desde aquí los veo ¿verdad? y asumo una práctica de por ejemplo traigo esta actividad de un recreo mediado ¿verdad? donde voy a jugar con los chicos y aprovecho para modelarle a este chico las habilidades para iniciar interacciones sociales y aprovecho para modelarle a los otros cómo responder ante los intentos o acercamientos de este niño estoy modificando el antecedente y estoy haciendo menos posible que la conducta problemática aparezca esas son las primeras estrategias que tenemos que planear ¿cómo modifico los antecedentes para prevenir que la conducta pase? ¿y qué tenemos que cambiar en todo lo demás y los demás? ¿ok? esas son las primeras además tenemos un reto importante ¿verdad? que sería preguntarnos bueno y al chico o a la chica ¿qué hay que enseñarle? ¿qué necesita aprender? y esto va a estar relacionado con habilidades adaptativas ¿verdad? ¿qué habilidades necesitamos enseñarle a este niño para dos cosas para sustituir su conducta problemática pero que le sirva para la misma función por eso ahora fui tan insistente con la función de la conducta entender para qué cuando yo entiendo el para qué entiendo que Elsa pega esos gritos para decirme que algo le duele yo no quiero nada más callar a Elsa y que deje de gritar yo no quiero que Elsa me pueda decir que algo le duele de otra forma ¿verdad? de una forma mucho más positiva para ella ¿verdad? mucho más adaptativa para ella entonces tengo que enseñar una conducta que llamamos conducta sustitutiva o habilidad alternativa ¿verdad? que es ese ejercicio entendí que la conducta le sirve para evitar tareas que ya le resultan cansadas o que ya que le resultan muy difíciles ¿o qué? para eso le sirve la conducta entonces yo le voy a enseñar a que en vez de romper todos los libros y el material me pida un descanso eso es enseñar una conducta sustitutiva le sirve exactamente para lo mismo porque cuando me pida el descanso va a evitar la tarea por un ratito por no sé ya eso se determina de acuerdo a la persona pero no me puedo quedar solo con eso habíamos explorado cuando hicimos toda esa evaluación que también de pronto anda flojilla las habilidades del cuidado personal ¿verdad? ya está para los nueve años si todavía salen a medio mudarse del baño ¿verdad? tal vez también nos dimos cuenta que hay algunos retos importantes en español o matemáticas tal vez también nos dimos cuenta que necesita trabajar más en adquirir habilidades de autorregulación ¿verdad? para hacerle frente a situaciones que son frustrantes tal vez en ese proceso nos damos cuenta que necesita que trabajemos mucho más la adquisición de habilidades de comunicación y entonces planificamos estrategias para enseñar todas esas habilidades que llamamos habilidades generales y de afrontamiento cuando nos preguntamos ahora sí que hay que enseñarle vamos a ir en dos caminos simultáneamente hay que enseñarle una habilidad que sustituya su conducta problemática pero le sirva para lo mismo y hay que enseñarle habilidades generales y de afrontamiento esto en cuanto a la persona ahí ya llevamos dos tipos de estrategias que tiene que contener un plan de apoyo conductual y vean que son dos tipos dentro de ellas caben todas las que el equipo de trabajo pueda diseñar y considere que están en capacidad de ejecutar también tengo que planificar un aspecto importantísimo que es cómo hacemos para que esta niña se sienta más contenta con su vida cómo hacemos para que esta persona mejore cómo mejoramos el estilo de vida para esta persona para buscar una satisfacción general en términos generales y entonces voy a ponerles un ejemplo del que siempre uso que es el de esta servidora es una chiquilla que es la menor de cinco hermanos que sus hermanos son muchos mayores que ella que no hay muchos niños en el vecindario todo eso lo exploramos cuando hacíamos la evaluación funcional ¿verdad? entonces pasa muy solilla sus únicas oportunidades de interacción es cuando va al kinder cuando va al preescolar y ya ¿verdad? lo demás vive muy entre adultos juega muy solita ¿verdad? tiene pocas oportunidades de interacción pero además también en esa evaluación nos dimos cuenta que le gustan mucho los juegos muy físicos ¿verdad? de que implican fuerza que implican contacto le gusta mucho ensuciarse mojarse la naturaleza los animales la vida al aire libre ¿verdad? cuando yo tomo todo ese perfil de ese ser humano y estoy buscando algo para Ana Ramírez a sus cinco años para que esté más contenta con su vida esos intereses y esas habilidades y los contrasto con los recursos que se ofrecen en la comunidad por ejemplo me doy cuenta que está el grupo de guías y scout y que se parece un montón a esas habilidades y esos intereses de Ana y a esa forma de ser de Ana y entonces vivo agradecida con mi hermano mayor me lleva 16 años ¿verdad? él era el novio de la que dirigía el grupo de los más chiquititos de los scout en ese momento y me llevó a los scout y permanecí en los scout toda mi niñez y mi adolescencia y tengo las experiencias más hermosas de mi vida de esos momentos ¿verdad? eso mejoró mi satisfacción y mi realización personal siendo una niña y siendo una adolescente eso es lo que estamos buscando ¿verdad? y además buscamos la participación en entornos inclusivos y buscamos algo que en apoyo conductual es muy importante y es la generalización y el mantenimiento cuando yo estoy enseñándole a Anita algunas habilidades ¿verdad? para interactuar para comunicarse para etcétera y la puedo exponer digámoslo así o le puedo hacer que participe en diferentes entornos tiene más oportunidades para practicar esas habilidades que estamos enseñando en diferentes escenarios y eso hace que la habilidad que estoy aprendiendo la generalice a diferentes situaciones y se mantenga conmigo a lo largo de la vida ¿ok? eso está eso vamos a buscar también y vean que en esto ni siquiera estamos hablando de la conducta estamos preguntándonos ¿cómo hacer para que Esteban se sienta más feliz con su vida? y esta es la apuesta a mejorar la calidad de vida y por último vean que ya mencioné tres tipos de estrategias completamente preventivas y proactivas por último tenemos las estrategias reactivas porque también hay que pensar ¿verdad? bueno ¿cómo vamos a responder todos en el mismo lenguaje de la misma manera en el mismo idioma? ¿cómo vamos a responder todos? cuando Anita use las habilidades que le estamos enseñando cuando haga uso de esa habilidad sustitutiva y en vez de romper todo nos diga quiero descansar sea como un pictograma con una seña de manera verbal pero hace uso de la habilidad que le estamos enseñando ¿cómo? ¿qué respuesta vamos a tener todos la misma? eso es importante también en manejo conductual y entonces algo importantísimo aquí es que la habilidad sustitutiva que dijimos que le íbamos a enseñar tiene que ser igual o más eficaz y eficiente de lo que era la conducta problemática y si yo le voy a enseñar que haciéndome así puede evitar la tarea por un rato ¿verdad? en vez de romper todo cada vez que me haga así yo tengo que responder de inmediato porque si no la persona muy inteligentemente va a volver a su conducta problemática que si era efectiva ¿ok? algo importante es que por eso no enseño solo la habilidad sustitutiva porque si no eso se me caería a corto plazo porque va a haber momentos más adelante donde aunque pida la pausa yo le tenga que decir que hay que terminar o que hay que seguir pero preparo a la persona para ese momento enseñándole esas habilidades generales y de afrontamiento también entonces ¿cómo vamos a responder? bueno todo el mundo da respuesta efectiva al uso de la conducta sustitutiva o alter además podemos emplear estrategias de reforzamiento positivo ¿verdad? y dentro de las estrategias de reforzamiento positivo hay muchas formas las más las deseables ¿verdad? son las que no involucran el comprar alguna cosita dar algún premio tangible sino ese reforzamiento social ¿verdad? ese choque lo estás haciendo muy bien esas palabras esos elogios ¿verdad? estoy orgullosa de vos que carga que carga no sé si es muy de aquí de Costa Rica bueno imagino que por el contexto ustedes me entienden ¿verdad? espero que no signifique otra cosa el dar esa retroalimentación ¿verdad? esa decirle a la persona lo bien que lo está haciendo el reconocer su esfuerzo no es que el uso de refuerzos nosotros le llamamos refuerzos tangibles ¿verdad? cuando le doy una pegatina un chocolate un muñequito ¿verdad? no es que eso esté mal del todo ¿verdad? es que tendríamos que reservarlo para situaciones donde el niño o la niña todavía no adquiere un nivel de pensamiento o un nivel de abstracción de pensamiento que le permite asociar esa sonrisa ese choque en la mano ese bien hecho con ok esto que estoy haciendo está bien y lo tengo que seguir haciendo cuando el nivel de pensamiento en este niño o esta niña es todavía más concreto yo hago uso de estos reforzadores tangibles acompañado del reforzamiento social y después voy desvaneciendo el tangible cuando la persona ya puede asociar esa sonrisa esos aplausos esos elogios con lo que se espera que es el reforzamiento social ¿verdad? o el reforzamiento positivo entonces tratar de evitar ¿verdad? si la niña o el niño me comprende bien el uso del reforzamiento social el reforzamiento positivo de actividad ¿verdad? entonces como hiciste esto ¿qué es lo que estábamos esperando? ¿qué es lo que es bueno para vos? entonces vamos a ver juntos este video vamos a hacer juntos este juego todo eso está bien y es deseable limitamos el uso de reforzamientos tangibles para situaciones muy particulares también ¿verdad? parte de las estrategias sobre las consecuencias se llaman estas ¿verdad? cómo vamos a responder podríamos incluir la realimentación o el feedback positivo ¿verdad? cuando la persona de pronto ya no está más bien planteando ¿verdad? bueno cuando la persona no recurra a las conductas esperadas sino por el contrario recurra a la conducta problemática ¿cómo vamos a responder? bueno de pronto antes de pensar en técnicas asociadas a castigo que dentro de este paradigma están limitadas y reservadas para situaciones muy particulares y siempre teniendo claridad de que no pueden ser técnicas aversivas ¿verdad? tal vez empezar por utilizar el reforzamiento diferencial de otras conductas o de conductas incompatibles es decir prestarle mucha atención a la persona cuando hace cosas esperadas ¿verdad? o cuando practica habilidades adaptativas ¿verdad? y restarle importancia y efectividad a la conducta problemática en tanto sea posible ¿verdad? porque hay conductas que no podemos ignorar ¿verdad? cuando hablamos de ignorar no hablamos de ignorar la persona también eso es importante sino de ignorar la conducta hay algunas conductas que no pueden ser ignoradas como por ejemplo las que implican agresión física ¿verdad? pero como una de las cosas por las cuales la conducta problemática se instauró es porque era efectiva en tanto yo y el equipo todas las personas le prestemos efectividad a esa conducta problemática es posible también que esta empiece a disminuir porque vean que va acompañado de todo lo otro que estamos que hemos estado diciendo podemos decidir redirigir a la persona al uso de la habilidad sustitutiva o de las conductas esperadas podemos apoyar a la persona para recordar ¿verdad? entonces por ejemplo ya va a romper el material y yo puedo acercarme y en esa proximidad y desde esas instrucciones incluso desde algún acompañamiento recordarle que era que había que hacer la seña y que entonces podíamos parar eso es apoyar el uso de las conductas adaptativas y también podríamos valorar ¿verdad? o debemos valorar el poder clarificar cuáles son las consecuencias naturales de ese comportamiento ¿verdad? de asumir la conducta problemática y poder aclarárselo a la persona también ¿verdad? entonces por ejemplo el establecer un plan de apoyo perdón un acuerdo conductual o un contrato de contingencias con la persona de acuerdo a su nivel ¿verdad? si tengo que usar pictogramas o si tengo que usar fotos o si podemos hacer un contrato escrito ¿verdad? para explicarle bueno esto es lo que se espera de vos este es mi compromiso con vos así te vamos a apoyar para que lo logres estas son las consecuencias de hacerlo y estas son las consecuencias de no hacerlo es una buena manera de evitar el uso de castigos sino velar por el cumplimiento de las consecuencias naturales ¿verdad? que realmente sucedan porque tampoco tampoco queremos que se entienda esto como un proceso donde la permisividad ¿verdad? es parte de no la persona tiene que también aprender ¿verdad? que sus comportamientos y sus conductas tienen consecuencias pero no están no están relacionadas con el castigo que yo te pongo ¿verdad? sino con las consecuencias naturales que ese comportamiento implica ¿verdad? y mi papel como mediadora como formadora es asegurarme que las consecuencias se cumplan no evitárselas a la persona en este apartado cuando en este último tipo de estrategias voy a devolverme un poquito porque tal vez si les ponemos nombre ustedes puedan tomar nota y poder después imaginar la elaboración de un plan de apoyo conductual con esos cuatro nombres estas primeras podríamos llamar las estrategias sobre los antecedentes y sobre los factores asociados estas segundas podríamos llamar las estrategias para la enseñanza de nuevas habilidades estas que tienen que ver con esa satisfacción personal podríamos llamarlas estrategias para mejorar el estilo de vida y estas últimas son estrategias sobre las consecuencias ya casi te doy la palabra mía nada más para que no se me vaya esta idea cuando la persona tiene antecedentes de hacer crisis conductuales ya en otros momentos más allá de la conducta problemática ha desencadenado una crisis conductual en estas estrategias sobre las consecuencias tenemos que señalar cómo vamos a responder en los niveles iniciales de esa crisis para evitar que sigan aumentos entonces si ya sabemos que a Martita cuando empieza en esos niveles iniciales de la crisis le sirve que la abracen y que la lleven a dar una vuelta bueno esa estrategia la ponemos ahí y esas estrategias las conocemos como estrategias de prevención secundaria porque la conducta de la crisis ya empezó a aparecer lo que estamos evitando es que empeore ok bien adelante es una pregunta en esta parte de las consecuencias naturales podrías dar como ejemplos que lo contrarresten con el castigo ok vamos a ver podemos pensar que una consecuencia natural vamos a ver voy a imaginar un escenario el chico está resistiéndose a realizar su trabajo en clase por ejemplo no quiere hacer la tarea la actividad que se le ha planteado en clase tiene que terminar su trabajo tal vez no lo va a terminar aquí debe terminarlo en casa y parte de eso bueno parte las consecuencias naturales se corresponderían a ahora tienes que sacar tiempo en casa para terminar el trabajo y eso implica menos tiempo de ver televisión porque vas a estar haciendo la tarea eso es por ejemplo otra consecuencia natural bueno si golpeas a las niñas verdad este las niñas no van a querer jugar contigo eso es una consecuencia natural nadie quiere jugar con alguien que le pegan no sé si eso está suficiente sí perfecto gracias con mucho gusto por último una vez que tenemos elaborado ese plan con esos cuatro tipos de estrategias voy de nuevo estrategias sobre los antecedentes y factores asociados estrategias para enseñar nuevas habilidades o para propiciar el aprendizaje de nuevas habilidades estrategias para mejorar el estilo de vida y estrategias sobre las consecuencias ya planeamos todo eso ahora que sí pues ponerlo en marcha verdad aplicar ese plan de apoyo conductual y estaría entonces aquí en escena el tercer proceso de este modelo o de este nivel 3 del apoyo conductual positivo que es el proceso de seguimiento verdad poco nos sirve hacer un plan y que cada quien se lleve verdad lo que le corresponde hacer si no tenemos frecuentemente esos encuentros para ver cómo nos está yendo verdad el proceso de seguimiento consiste en ese análisis esa evaluación continua verdad que nos permite reflexionar revisar verdad que si está sirviendo que no está sirviendo y pues hacerle los ajustes que sean necesarios a ese plan a veces cuando los planes de apoyo conductual no están dando los resultados desesperados lo primero que tendríamos que revisar que es lo más común que suceda es que no todas las personas están haciendo su parte verdad entonces eso es una de las primeras cosas que deberíamos revisar estamos todos asumiendo la responsabilidad que nos toca todo el equipo de trabajo cuando hablo de equipo de trabajo estoy hablando centro educativo y familia juntos verdad son el mismo equipo otro aspecto que tendríamos que revisar es que tal vez algunas de las estrategias que propusimos en el plan no son las más adecuadas entonces hay que modificarlas y otro elemento por el que a veces no vemos tan buenos resultados con la aplicación de un plan de apoyo conductual es que fallamos en determinar cuál era la función de la conducta entonces revisemos verdad si era para esto si era para esto que MIA usaba su conducta problemática si era para pedirnos atención y resulta que no era para evitar tareas difíciles y nosotros enseñándole habilidades sustitutivas para tener nuestra atención y lo que ocupaba era una habilidad sustitutiva para evitar tareas difíciles entonces hay que revisar ese planteamiento de esas hipótesis sobre la función de la conducta ¿cuáles serían los tres criterios principales para determinar que un plan de apoyo conductual está teniendo éxito? en primer lugar y el punto más importante revisemos si ha mejorado la calidad de vida de la persona central ¿verdad? ¿cómo nos damos cuenta? bueno es evidente que hay un mayor bienestar ¿verdad? que la persona se ve más contenta más satisfecha que incluso nos puede expresar ¿verdad? que se siente mejor ¿verdad? y entonces eso es un buen indicador revisemos si aumentó el uso de las habilidades que estamos enseñando ¿verdad? ha ido aumentando el uso de la habilidad sustitutiva está haciendo uso de más habilidades adaptativas de las habilidades generales y afrontamiento que estamos enseñando ya de vez en cuando lo hemos visto como él solito empieza a aplicar esa estrategia de autorregulación que enseñamos con la respiración ¿verdad? todo eso son indicadores de éxito y por último también revisar si ha disminuido la manifestación de la conducta problemática y quiero señalar esta palabra específicamente si ha disminuido porque a veces la gente se frustra rápido y piensa que el plan de apoyo no está sirviendo porque la conducta aún está presente pero si nos devolvemos al momento cero nos damos cuenta que sí está presente pero en una tasa mucho más baja y eso es un indicador de éxito ¿verdad? el apoyo conductual no es magia son procesos procesos que toman tiempo entonces vamos a centrarnos en esa disminución de la conducta no necesariamente en la desaparición por completo ¿verdad? de mi parte esto sería todo estoy aquí todo este ratito que queda para atender sus consultas o lo que quieran aportar también para el aprendizaje de todas las personas presentes si te animas a dejar de compartir un poquito la pantalla así nos vemos ahora les voy a pedir que en la medida de lo posible mostremos caras porque somos personas estamos acá y es bueno y es bueno que Ana nos conozca también hay algunas preguntas o algunas restricciones que han aparecido en el chat sí hay una saludos del salvador Roselyn y dice que le gustaría saber cuál es la mejor manera de abordar el tema del manejo del uso del baño tengo un chico de seis años y es un tema complicado para nosotros ok bueno primero que es como muy amplio verdad el uso del baño a ver si es que aún no avisa o que tiene miedo al baño o que le queda muy grande el baño habría que revisar por dónde va el asunto verdad hay bastantes programas para enseñar el control del finter y el uso del servicio sanitario yo creo que con una búsqueda en internet rápida te puedes encontrar varios consejos hay un un blog de una mamá de una persona en el espectro del autismo que tiene muchísimo material y muchísima información tal vez de pronto ahí podrás encontrar algunos consejos pero lo primero que tendrías que tener claro verdad es por dónde va el asunto con el uso del baño si es que es chiquito verdad y todavía no nos puede decir y que todavía no puede contener verdad sus esfínteres o si es que ya es más grande y tiene cierta versión por el cuarto de baño habría un montón de elementos que hay que determinar primero el blog se llama el sonido de la hierba al crecer por si lo quieren consultar tiene muchísimo material esa mamá por ahí y así como ese salen otro montón verdad donde este familias comparten sus experiencias en cómo enseñar te voy a contar qué me sirvió a mí con mi hijo mayor me sirvió comprar un un servicio sanitario muy chiquitito que se ajustaba para él administrar líquidos y 15 minutos después 20 minutos acompañarle al baño diciéndole modelándole el decir quiero ir al baño y usar una economía de fichas cada vez que iba hacía uso del servicio sanitario él pegaba su calcomonía su pegatina su sticker verdad y después de tener X cantidad entonces lo podíamos canjear por algo que era muy muy reforzante para él eso me sirvió a mí como mamá pero pienso que tendría que revisar diferentes elementos primero era para determinar qué es lo que está obstaculizando el uso del servicio sanitario están preguntando por el nombre de un libro gracias Ana están preguntando por el nombre de un libro cuál libro no sé dice cuál es el nombre del teórico mencionado sobre las conductas problemáticas la primera parte mencionar sí mencioné a Tamarit Javier Tamarit mencioné bueno no mencioné pero uno un libro que me gusta mucho que ahorita no preciso el nombre pero no importa es aplicable el apoyo conductual positivo es aplicable para personas con cualquier condición asociada a discapacidad y sin ninguna condición asociada a discapacidad o sea no es exclusivo de algún tipo de población y no no mencioné a Eduar Carr es uno de los teóricos también más fuertes sobre apoyo conductual positivo me gusta muchísimo si lo pueden buscar su libro ahorita lo puedo ir a buscar a mi biblioteca porque no preciso el nombre exacto pero uno de los libros que a mí más me gusta es la relación entre las habilidades de comunicación y las conductas problemáticas ahorita lo puedo ir a buscar si me dan un momentito y se los muestro perfecto y bueno lo otro hay un comentario ahí que una persona que dice que también es importante la prevención y yo cuando se habla de prevención para mí eso es porque dice desde la familia claro pero eso es son las habilidades sociales educación comportamiento que se aprende digamos con la observación o sea porque como aprende uno por ejemplo ya yo tengo una hija con síndrome y me dice oye que bien come es que en mi casa todos comemos así porque yo no le he dicho mira sí no porque empiezan a observar y a ver el comportamiento entonces es importante creo yo que desde pequeño digamos la conducta como corresponde para que vayan aprendiendo en una forma natural más que ir esta prevención en lo que yo digamos creo sí completamente de la modelación verdad Ana el modelar pasa por ahí sí el modelar se usa de otra forma pero todas todas las familias modelamos la conducta de nuestros hijos no sí y es la principal fuente de digamos que una de las formas más fuertes para apoyar el aprendizaje de los niños y niñas es el modelamiento el que yo sirva como modelo para lo que es una de las formas más importantes por eso se insiste mucho en que no les diga tanto lo que tienen que hacer si usted no lo hace hágalo usted para que puedan imitarle eso es muy importante pero también es verdad que hay muchos niños y niñas que necesitan estrategias específicas de enseñanza además del modelamiento no descarta el modelamiento pero hay que sumarle un apoyo adicional aquí están diciendo si el libro es de Edward Karts la relación entre las habilidades de comunicación y las conductas problemáticas ¿ese es el libro? me dan solo un segundo voy a buscarlo ¿ok? porque no recuerdo bien el nombre les mencionamos además porque han preguntado varias veces que la grabación de este webinar va a estar en la página de FIA Down del canal de YouTube ¿no? pueden abrir aquí una persona dice es que uno puede abrir el micrófono o sea lo pueden abrir si quieren dar algún porque quiere dar un contexto en el tema del baño pero cada una puede abrir su micrófono es este ay no no se ve muy bien bueno voy a contar de por si está ya todo masticado por mis perros intervención comunicativa sobre los problemas de comportamiento vamos a ver si lo puedo edward edward un poquito más atrás ponelo un poquito más atrás o si no edward sí edward car intervención comunicativa sobre los problemas de comportamiento es un Andrea Ruiz aquí abajo también se ve que lo vio hay otro gracias a todos mucho gusto Richard Romero desde El Salvador me permiten un instante por favor sí adelante sí muchas gracias yo soy esposo de Roselyn nosotros vivimos en El Salvador tenemos un chico con síndrome de Down de seis años y mi esposa pregunta o más bien darles un poquito más el contexto hablando de planificación con el tema de esfínteres y de control de esfínteres nosotros estamos teniendo con nuestro chico que se llama Rafael pues una planificación diaria de todos los días de ir a hacer del baño pero del dos es decir de ir a hacer popó y esta digamos esta situación nos ha funcionado durante bueno pues el resultado ha sido lento verdad pero tuvimos un resultado positivo en el que él cada mañana hacía del dos y eso evitaba que él hiciera del dos en el kinder y nos permitió sacar el pañal digamos de manera permanente para que él ya no anduviera con pañal y seguir manejando el tema del control del popó sin embargo las últimas dos semanas o tres semanas hacia atrás lo que hemos visto es como un retroceso en este control de esfínteres él no tiene temor al baño como tal es decir como un temor de ir sino más bien estamos teniendo el retroceso o el regreso a la situación de me hago en el kinder me hago en el donde estoy verdad entonces o me estoy bañando en el patio de mi casa verdad está bañando en el patio de mi casa y lo tuve sentado previo porque no había hecho en la mañana porque uno puede entender que uno no hace popó todos los días a la misma hora a veces entonces regreso del kinder me quiero dar una ducha en el patio pero no hago popó en el previo digamos que me coloca mi papá sino que me hago en el patio entonces no sabemos hasta dónde es una conducta de verdad de control o de mal control de esfínter o se ha vuelto una conducta problemática en este caso y si me permite hacer la segunda consulta si puedo aprovechar el espacio si me regalas Richard nada más para contestarte esa porque si no se me olvida la primera te respondo a esta primera parte y luego me decís la segunda mira cuando hay cosas así suceden que una persona viene ya con una adquisición de una habilidad y de pronto hay un cambio es necesario revisar mucho que habrá sucedido para que esto esté pasando verdad si hay algo que pasó en el entorno escolar si hay algo que las maestras hacían y dejaron de hacer algo que más bien no hacían y ahora están haciendo si hay alguna cuestión con los compañeritos todo eso es importante revisarlo si hay algún acontecimiento en la vida de la persona algo novedoso verdad que pueda haber originado ese retroceso en el uso de una habilidad que ya estaba adquirida o sea hay que analizar verdad sentarse y darle mucha mente observar mucho preguntar mucho verdad sentarse con el equipo docente del preescolar y poder revisar muy bien todo verdad la situación hay un elemento que también a veces dejamos de lado y es el aspecto biológico verdad a veces una situación de este tipo puede responder a cuestiones de salud verdad entonces también no está de más una chequeadita verdad por el médico que revise verdad cómo está todos los procesos digestivos que revise si hay alguna situación médica de fondo porque a veces también que mi mamá es enfermera siempre dice lo primero que se descarta es lo médico siempre descarte primero verdad si es que tal vez hay alguna alteración en su digestión verdad que puede estar ocasionando esto y por supuesto revisar todos esos elementos del contexto cuando hay un retroceso en la adquisición de una habilidad hay que prestar mucha atención algo es altamente probable que algo esté pasando verdad más que centrarnos en que por supuesto también es importante verdad que no era aquí en el baño era toda esa habilidad que ya había aprendido es solucionar lo que esté pasando verdad que es lo que originó este cambio y revisar también porque a veces también una de las posibilidades que ustedes tendrían que plantearse es será que encontró una forma de tener atención nuestra a través de esta conducta bueno entonces vamos a replantearlo de qué otras maneras puede obtener nuestra atención que no sea a través de esta conducta cómo estamos reaccionando cuando se hace caquita en su ropa verdad estamos reaccionando mucho dando mucha atención mucha importancia también habría que revisar eso entonces ahora sí si querés la siguiente muchas gracias la siguiente es usted ha hecho una exposición muy buena por cierto agradezco que se tome el tiempo para todo esto haces una mención sobre la importancia de un equipo si yo lo quiero ver multidisciplinario en el que está involucrado papás profesores escuela y todo esto incluso doctores y todo este equipo que creo que todos los que hemos tenido chicos con síndrome de Down entendemos que no estamos todos sino que debemos de apoyarnos en una multiplicidad de profesionales sin embargo tengo una duda y es en el aspecto académico es decir yo tengo mi profesora de mi chico y hasta qué punto yo puedo intentar que los paradigmas o que la metodología para con él sea diferente es decir hasta dónde debo de intentar o hasta dónde debo de agotar las instancias para efectos de haber un cambio digamos en la profesión o si por el contrario dado que es una adulta no voy a lograr encontrar estos cambios debo entonces de buscar otra profesora otro que crean en mi hijo y que crean que puede él seguir adelante y lo digo en el contexto porque estamos teniendo la dificultad que algunas asignaturas o alguna materia pues no están siendo adecuada la currícula no está siendo adecuada y no lo vemos como en el sentido de querer formar parte del equipo sino más bien básicamente esto es una carga y como es una carga yo prácticamente no la quiero formar a pesar de que existe otra profesional que está como maestra sombra que le llama El Salvador que es básicamente el apoyo directo del chico para efectos de seguir adelante con la currícula y con la adquisición de habilidades cognitivas ok bueno primero tengo que aclarar no sé cuál es la legislación en materia de apoyos educativos para la población en situación de discapacidad en El Salvador ni en ninguno de los otros países conozco la de Costa Rica pero voy a referirme a una que creo que nos cobija a todos los países de la región o a la gran mayoría creo que la gran mayoría de países de Latinoamérica ratificó la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y pues su artículo 24 establece el derecho a la educación inclusiva y de calidad para todas las personas en situación de discapacidad en ese escenario este Richard tu hijo debería tener los apoyos educativos la flexibilización curricular y todo lo que necesite en el centro educativo en el que se encuentra ¿verdad? y el personal obliga personal docente está en la obligación porque no es no es un favor ¿verdad? no es pues sí implica un reto un desafío para el personal docente ¿verdad? porque es un esfuerzo adicional a lo que deben hacer pero está implícito en su labor docente o sea que no es no es un favor que le hago al niño o a su familia es algo que me corresponde según el ejercicio de mi profesión preguntaba si es conveniente o si tal vez lo más oportuno sea pasarlo a otro centro educativo te voy a hablar desde el escenario costarricense porque repito no sé cuál es la legislación en El Salvador en Costa Rica por ley la familia y atendiendo a la convención ¿verdad? las familias deciden en qué centro educativo matricular a sus hijos y en el centro educativo donde se matriculen sus hijos deberían ofrecer todos los apoyos educativos que su hijo o hija necesita ¿pasa esto así siempre? no desafortunadamente ¿verdad? tenemos profesionales y centros educativos completos con muchas barreras actitudinales con mucha resistencia a los procesos de educación inclusiva con los que hay que ir acompañar trabajar modelar regañar hacer un montón de estrategias ¿verdad? para que la gente comprenda que es su debe no sé si hoy nos está acompañando una mamá por ahí con la que tuvimos una experiencia bastante particular que en la teoría no debería pasar pero pasa en el centro educativo donde su hijo estaba matriculado no estaba recibiendo la atención oportuna no estaba recibiendo los apoyos educativos que su hijo necesitaba pero eso ya había trascendido más allá y era la ruptura y el maltrato hacia la familia ¿verdad? y la ruptura de ese vínculo que es necesario para trabajar colaborativamente y en ese acompañamiento que hicimos desde la asesoría nacional que es donde yo laboro la decisión que se tomó fue vamos a movernos de escuela ¿verdad? no debería pasar esto no debería porque es en ese centro educativo donde la gente tiene que asumir su responsabilidad y cumplir con la ley ¿verdad? con la legislación pero ya habían dañado tanto a este niño y habían dañado tanto a su familia que para poder trabajar colaborativamente habría que reemplazar a todo el personal del centro educativo porque esas personas ya no eran confiables para la familia ¿verdad? y pues afortunadamente la decisión tuvo muy buenos resultados se traslada el chico y su familia a otro centro educativo donde tienen una visión completamente distinta a pesar de ser ambos centros educativos públicos estar en la misma región y bajo la misma normativa y legislación todavía nos queda mucho trabajo que hacer con relación a las barreras actitudinales ¿verdad? y son las más difíciles y a veces el tomar la decisión de irse a otro lugar es por el bienestar no por hacer no por quitarle la carga al personal del centro educativo sino por por el bienestar emocional del niño y de su familia lo que adicionalmente tendría que agregar es que yo sí pienso que el personal que queda ahí que no hizo lo que tenía que hacer debería tener consecuencias administrativas pero eso tampoco necesariamente pasa la derecha por favor esteban vamos a desgraciar un poquito porque está buenísimo que escucha mucho Esteban a ver si podemos escuchar la distancia eso listo ya listo perdón ahí yo silencié si si hay algo más una mano levantada también no bueno un poco ya ya empezado no sé yo sí tengo una pregunta bueno muy bien adelante ¿quién era Estela? hola 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 buenos días soy Katy del Salvador igual solo que yo sí tengo problemas conductuales con mi hijo tiene 10 años con síndrome de Down tiene mil dificultades para el para el para el expresarse y ahorita ya entró a una conducta agresiva con la misma ya me la ya la agredió una vez y para mí eso sí fue una como una alerta entonces estamos viendo desde la desde el desde el hábito del sueño hasta la alimentación lo médico para ver en qué estamos fallando qué podemos ayudar pero no damos cuál qué es el detonante que él porque él siempre ha sido un niño muy lindo muy pasivo y hoy está o sea hasta el cielo entonces tal vez nos podrían dar algún consejito que se nos ha pasado así como para poder ayudarle a él o si es lo del habla lo que le está impidiendo expresarse y y tenemos ese problema entonces se lo agradecería muchísimo gracias 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 bueno creo que te respondiste solita efectivamente cuando tenemos chicos chicas con dificultades para la comunicación es altamente probable que aparezcan conductas problemáticas y entre más aumenta la frustración de no lograr una comunicación efectiva más aumenta la complejidad de las conductas problemáticas entonces no han podido determinar qué la ocasiona yo podría pensar que está altamente relacionada con su dificultad para hacerse entender verdad y que ahí lo que tal vez urge es la incorporación de un sistema alternativo aumentativo de comunicación y más observación porque nadie de las personas aquí presentes te podría decir si hay algo más que esté antecediendo a la conducta o que la esté detonando eso solo se puede hacer a través de la observación de una observación muy rigurosa seguir observando seguir muy alertas para poder entender todos esos antecedentes inmediatos de la conducta problemática pero además de los antecedentes inmediatos que es que tal vez no quiere algo y como no lo puede decir entonces responde de esa manera o quiere algo y como no lo puede decir responde de esa manera el antecedente que llamaríamos el desencadenante o antecedente que llamaríamos lento porque una conducta puede tener antecedentes inmediatos o rápidos y desencadenantes lentos definitivamente la dificultad de comunicación y hay que atender eso de la forma más urgente posible cómo proporcionar un método de comunicación alternativa sean señas dibujos fotografías lo que sea para que la persona nos pueda comunicar que es lo que necesita eso es un poco lo que había surgido con tu pregunta entonces nos sugieren el lenguaje de señas sería muy muy adaptable para él porque también eso nos estábamos desde pequeños siempre le costó entonces dijimos bueno optemos por el lenguaje de sueños pero él sí puede decir muchas palabras lo único que no hace oración entonces sería como detenerle ya el lenguaje si le adaptamos el lenguaje de sueños es que de verdad que es una muy frustración también para nosotros el si adaptar esto deja de hablar entonces estamos ok te entiendo Katy vamos a ver no podría decirte si el lenguaje de señas es lo más apropiado porque cuando hablamos de comunicación alternativa y aumentativa también debe responder a hay un rayo enorme aquí no sé si se escuchó también debe responder a las características de la persona entonces yo no puedo decirte si son pictogramas si son fotos si son objetos concretos si son señas naturales si es el lenguaje de señas de tu país porque para eso habría que ver las características del niño pero si te recomiendo buscar información sobre un método que se llama comunicación total cuando yo lo que quiero es que la persona me pueda expresar qué siente qué piensa qué necesita qué le pasó hoy en la escuela voy a usar todas las herramientas que estén a disposición todas no importa y esa esa idea de que si incorporamos algún sistema alternativo y aumentativo de comunicación va a limitar la producción del lenguaje verbal es un mito el uso de otras herramientas o de otras formas de comunicarse cuando una persona tiene un requerimiento de apoyo en esta parte del uso del lenguaje verbal utilizar otras estrategias además del lenguaje verbal va a estimular la producción del lenguaje verbal a veces la gente dice es que me da miedo hacer uso de las señas naturales porque entonces ya no va a hablar o me da miedo usar los pictogramas porque entonces ya no va a hablar no funciona así es un apoyo adicional entonces no tengan temor de primero de determinar qué es lo que más le servirá a él porque yo no podría saber si es la lengua de señas de tu país o son señas naturales que el chico ya tiene o que ustedes pueden hacer y que todo el mundo puede entender o si son dibujos o prueben y tal vez ahí quien les puede apoyar a determinar cuál es el medio para potenciar el código que más le funcionaría a tu hijo podría ser una persona profesional en terapia ocupacional perdón en terapia de lenguaje esa es un consejo maravilloso Ana porque es cierto no eso es un mito además se puede hacer la lengua de señas diciendo la palabra junto entonces no para en modo el lenguaje oral no perdón y no es perdón no es se puede hacer ese debe si yo voy a utilizar señas utilizo también la palabra la utilizo también el lenguaje verbal las dos cosas las dos cosas exactamente esto ha sido maravilloso pero ya vamos dos horas hemos ocupado el tiempo de Ana muchísimo y me parece que vamos a tener que ir terminando por acá porque preguntas van a surgir muchas realmente capaz que lo que podemos hacer Ana si tú nos permites es pasar tu mail para ver si alguien se queda con alguna duda que te van a llenar la casilla de mail pero bueno discúlpanos pero es como como la forma en que podemos hacer que las personas que acá están que puedan comunicarse contigo nos quedamos con aprendizaje muy bueno como por ejemplo esa terminología que si la vemos como negativa y acercándola a la matemática no lo es fue clarísimo eso porque los problemas en matemáticas no son negativos es aprendizaje es un preguntarse un poner un pienso ahí va la palabra problema también por lo menos a mí como mamá me gustó muchísimo esto de que bueno si el docente o la docente pueden decir que duro pero forma parte de su trabajo si alguien estudia para ser docente eso también va junto algo que a las familias les sirve no para para hacer una oposición desafiante sino para para poder tomar fuerza realmente de que no es que te estoy pidiendo algo como favor como bien tú decías al final todas las legislaciones de nuestros países son iguales obligan obligan pero no tienen punición entonces en Costa Rica debe pasar lo mismo como no no hay punición lo de la obligatoriedad es un poco pero bueno no importa no es un favor que nos hace es un deber que tiene eso es algo que nos tiene que quedar clarísimo y a las organizaciones de familias que somos la mayoría de las que estamos acá es algo que que ponemos en práctica y les decimos a quienes vienen a buscar apoyo de parte nuestra no nos están haciendo un favor están cumpliendo con la convención no es ay qué bueno que es esta clase este docente que me deja llevar a mi hijo no 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 es que sea bueno es que hace lo que debe hacer ¿verdad? porque si no es un bueno nada más que agradecerte muchísimo por estas dos horas porque dos horas y algo hemos estado y de lo que realmente era un tema que preocupaba y ocupaba muchísimo a las familias capaz que el año que viene podemos repetir si es que que nos vuelven a surgir no sé si tienes ahí donde puedes ponernos tu mail voy a nada más hacer una salvedad le voy a regalar mi mail con todo el gusto pero yo trabajo tiempo y medio y a veces más entonces no siempre soy tan rápida para contestar ¿verdad? entonces para que sean pacientes si ven que que me mandaron un mensaje y no contesté me pueden recordar no hay ningún problema con eso pero sí este trabajo muchas cosas entonces tengo poco tiempo y olvido ¿verdad? se me olvida si ya vi un mensaje no me pasa con el whatsapp también pero con mucho gusto les voy a dejar por ahí el correo electrónico no hay problema y de mi parte pues encantada encantadísima de acompañarles de escucharles también a ustedes los aportes que hacen yo también aprendo mucho muy agradecida están preguntando acá la grabación donde la pueden ver la subiremos lo más pronto posible al canal de de youtube de la FIA Down buscan en youtube FIA Down y ahí va a aparecer la grabación y yo bueno me despido agradeciéndole también a todos agradeciéndole a nuestra presidenta Estela por todas estas iniciativas a Ana por su disposición y solo decir que yo espero que algún día no tengamos que demandar obligar exigir que el maestro se ocupe para lo que ellos estudiaron o sea a mí me parece pero no puedo comprender cuando dicen no estoy preparado o qué difícil si son maestros tienen todas las herramientas solo eso muchísimas gracias Ana gracias muchas gracias muchas gracias gracias a usted linda tarde gracias quedó ahí el mail en el chat que recién lo pasó igual lo podemos también el link a youtube también les he puesto el link a youtube por si para que no lo tengan que buscar al sitio de la FIA Down ahora también un poquito de paciencia porque tenemos que descargar editar y subir y eso se lo agradezco públicamente a nivel iberoamericano a Loreto Márquez que está ahí totalmente Loreto que es nuestro gran apoyo ahí atrás sin duda bueno muchas gracias nos vemos entonces chau chau a todas gracias gracias Gracias.